No me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso. Casi todo, ofrecí 100 compromisos, hay uno o dos que están pendientes. Apúntele bien. El que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente. Pero hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí y las hicimos. O sea, me comprometí a 100. De esas 100 tengo muy claro que cumplí 98. Tengo pendientes dos, pero hicimos 100 acciones más que no ofrecimos. Y se hicieron. Y 100, pues a lo mejor me quedó corto, porque pueden ser más. Entonces, el día primero de septiembre, que voy a informar, como ya es todo lo realizado, voy a hacer un informe muy peculiar. Así de numeral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un renglón cuando mucho, por acción.